Sí, gracias, presidente. Buenos días, señor Pérez. Hola, caballero. ¿Cómo está usted? Querría, antes de empezar a hacerle alguna serie de preguntas, por cuestiones de protocolo, comentarle que en esta comisión básicamente no se trata de buscar las responsabilidades judiciales que usted pueda tener en este caso, sino que se trata de encontrar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de la financiación ilegal o presunta financiación ilegal del Partido Popular. Le voy a rogar también cierta paciencia, porque es posible que sea redundante en alguna de las cuestiones que se ha dicho. Ya llevamos, la verdad, un buen rato aquí, con lo cual digamos que es una virtud que sí le voy a pedir que ejerza. No se preocupe por el tiempo. Estoy encantado. Tengo que estar a las cuatro y media en la cárcel de Soto de Valdemoro, pero por una cuestión. Hace muchos días que no veo a mis hijos y tengo un vis-a-vis con ellos, y eso sí que no me gustaría perdérmelo por nada en el mundo. Pero nada más. Por lo demás, no tengo ninguna prisa. Muy bien, muy bien. Pues vamos a empezar con alguna de las preguntas. Me quiero centrar en primer lugar en las empresas en las que usted estuvo trabajando. Hemos hablado de Orange Market, hemos hablado de Special Events. ¿Qué funciones ha desempeñado usted concretamente en Special Events y Orange Market? Vuelvo a repetirlo, lo he dicho muchas veces, pero en Special Events entré como… O sea, a mí lo que se me propuso en un principio, había un director general, que era el que realmente mandaba, que se llamaba Rafael de León, que hemos hablado de él en juicios, en sedes judiciales y muchas veces, y yo entro para encargarme de la producción, que era mi… Yo me he dedicado toda mi vida al mundo de la comunicación, al marketing, al diseño. Y entonces… Pero entro sobre todo por una cuestión que también he explicado muchas veces. Entro para cambiar la imagen que tenía en aquella época el PP. El PP llevaba, cuando hacía un meeting, llevaba escenarios muy rocanroleros, muy altos, muy grandes, y sobre todo la parte de atrás era de este color que tienen ustedes aquí, madera de haya, que es un poco rancio, es un poco… Bueno, pues es lo que es la madera de haya, tiene este color. Y entonces… Y luego estaban las dos letras, las dos PP colocadas así, con la gaviota encima, con el albatros encima. Y entonces había que cambiar eso. Usted digamos que le dio esa patina de modernidad. Yo lo que hago es cambiarlo a lo que ahora hacen ustedes, hace Ciudadanos. Hago escenarios mucho más pequeñitos, rodeados de gente, alrededor, bajitos, cercanos, donde se pueda tocar al protagonista del meeting, donde la gente… escenarios más cálidos. Y además cambio el color de haya, las letras las pongo en paralelo, las dos P's, y me busco un equipo de gente que ya había trabajado conmigo, sobre todo en temas de imagen y diseño de escenarios de informativos. Y entonces cambiamos un poco la imagen y sobre todo la iluminación, para aquel gesto de hombre cabreado y hombre duro que tenía Aznar en aquella época, porque la luz le venía de arriba y como tenía la ceja muy poblada y el ojo muy hundido, y el dedo siempre es amenazante, pues entonces se le iluminó frontalmente con otro tipo de luz más cálida y todo cambió y tuvo éxito. Para eso entro y ahí es donde creo que empiezo a ganarme un poco la confianza y empiezo a tener relación con Sepúlveda, con Arenas, con Matarí, con todos los que hemos nombrado antes, señor. Muy bien. ¿Quién tenía las funciones de interlocución con políticos en Orange Market? Cuando yo llego, el señor Correa. Y cuando le quiero decir el señor Correa es porque también hemos oído muchas cosas, pero créanme ustedes que quien tenía la relación total y absoluta con los políticos era el señor Correa. O sea, yo jamás he hablado de temas personales, ni yo ni nadie de la empresa, con nadie, ni con Sepúlveda. O sea, yo podía llevarme a Sepúlveda a comer, invitarle a comer y que se comiera un barreño de Angulas, pero nada más. O sea, ya lo he dicho. No pasaba de eso. Jamás. Quien tenía la relación con el señor Bárcenas, con el señor Gerardo Galeote, con el señor... con todos ellos, era el señor Correa. ¿Y con los empresarios? ¿Quién tenía la relación con los empresarios? Yo, de los empresarios que han desfilado por la causa que estamos ahora mismo, en la que estamos sentados ahora mismo, solamente he tenido relación con dos de ellos. Una personal por temas familiares, que era el señor Cotino, Vicente Cotino. Ojo, aclaremos, Vicente Cotino, no Juan Cotino. Y otra, con el señor Jimeno, con el que he tenido en dos o tres ocasiones un par de reuniones con él. Y para hablar de temas de trabajo, que me pedía trabajo, que luego nunca no me daba. Jamás. ¿Vale? Pero son las únicas personas. Porque al de las Madalenas no me he reunido con él jamás. ¿Cómo se llama? Ortiz. Con Ortiz no me he reunido nunca, ni con ninguno de ellos, ni con los de Hormigones. Jamás he tenido reuniones con ellos. Nunca. ¿Y quién se encargaba entonces? Ellos tenían, según dos suyos, que se reunían con una persona de mi despacho, que también ha declarado, que era Cándido Herrero, el que se encargaba de tener todos los temas contables y que le rendía cuentas a Pablo Prespo. Muy bien. Yendo de nuevo al señor Blanco Balín, del que ya hemos hablado profusamente esta mañana, usted ha descrito que el señor Blanco Balín, de alguna forma, fue el arquitecto del sistema que funcionaba en Orange Market. Porque debo deducir, por lo tanto, que el señor Blanco Balín conocía la operativa de pagos en A, pagos en B, pagos en C. Seguro, ya lo he dicho que sí. ¿Es quizá el arquitecto de esta operativa o solo lo conocía? Yo me imagino que lo conocía. Además, creo que se ha declarado así. Yo creo que cuando nosotros nos dicen que si queréis recuperar el dinero que se os debe hay que cobrarlo así, a él se le informaba perfectamente cómo se… O sea, él sabía que hacíamos eventos para el PP, no para un señor de hormigones no sé cuántos. O sea, él estaba puntualmente informado de todo. Entonces, claro que lo sabía cómo se estaban haciendo las cosas. Por supuesto que lo sabía. Claro, posiblemente, digamos, en ese diseño y en ese conocimiento que él tenía, él ya sabía que existía esta operativa. El señor Crespo yo creo que ha asumido en un momento dado, incluso yo creo que ha asumido más culpa de la que en realidad le correspondía. Pero claro, lo que no se puede es… Una cosa es que el señor Crespo fuera la persona que dirigía y controlaba a todo el personal con respecto a temas económicos y otra cosa es que el señor Balín pasara por allí de perfil. Es que no es así. Es que sabía perfectamente lo que se hacía. Claro, es que siempre nos resultó, a mí particularmente me resultó siempre curioso que un señor, claro, antes se ha dicho que era inspector de Hacienda, pero creo que fue también vicepresidente de Repsol, consejero de Gas Natural, es decir, un tipo que ocupaba una posición social muy importante. Y más y más cosas. Y más cosas, ¿verdad? Y cómo de repente pasa a ser, digamos, socio del señor Correa en una cuestión que aparentemente no es tan, digamos, lujosa, no es tan impresionante como los cargos. Yo creo que también lo ha dicho el señor Correa, lo ha contado en sede judicial. Hacían viajes fuera y tenían proyectos importantes fuera de España. Y tenían, no creo yo que el señor Blanco Balín, con todo lo que usted dice que por donde ha pasado, viniera solamente a llevar la contabilidad de una empresita que hacía actos para el PP, ¿no? Ahí voy. Es decir, que lo que se estaba pagando, digamos, en este caso… Pero yo creo que esto era anecdótico. O sea, él tenía una empresa importante y como era socio de Correa en otra serie de cuestiones, pues me imagino que… Vamos, me imagino, no, es así, lo ha contado el señor Correa. Pues, oye, además te voy a llevar yo la contabilidad de todas las sociedades. Bueno, pues es lo que hacía, ¿no? De acuerdo. Muy bien, vamos a ir ahora… Le voy a hacer algunas preguntas sobre eventos que se hicieron con el Partido Popular, ¿no?, en los cuales entiendo que usted tenía algún grado de conocimiento. Ustedes, por ejemplo, organizaron eventos de campañas municipales en la comunidad valenciana, creo que en el año 2007, esto es cierto, ¿verdad? Sí, pero también déjeme que le aclare una cosa, porque también es que, claro, y es importante. Y créanme una cosa, ¿eh? O sea, siempre espero que todo lo que digo, además, es demostrable, ¿no? Yo he trabajado muy poquito para el ayuntamiento de la comunidad valenciana. He insistido montones de veces, insistí con Rita Barbera, persona a la que yo apreciaba enormemente y admiraba. Y creo que si ustedes se ponen la mano en el pecho se puede pensar políticamente de una manera o de otra. Pero, desde luego, cuando una señora es votada durante tantas veces como ha sido votada ella y por mayoría absoluta, se le tiene que reconocer el mérito. Pero déjeme que le diga una cosa. Le he insistido muchas veces a la señora alcaldesa de Valencia para que me diera más trabajo, pero en el ayuntamiento de Valencia era imposible entrar. Y, sin embargo, en el ayuntamiento de Alicante, por ejemplo, con Sonia Castero, en la que creo que usted también participó en la campaña electoral del 2007… Pero eso eran actos, igual que cuando explicaba antes que cuando tú hacías un acto, por ejemplo, en el País Vasco, ¿vale? Y había veces que pagaba una parte Madrid y otra parte del País Vasco, ¿vale? Entonces, siempre que intervenía Madrid, siempre que intervenía Madrid iba la empresa de Madrid. Siempre, ¿vale? Luego, en el País Vasco, había otras empresitas pequeñas que cuando hacían actos para el País Vasco, pues los hacían esas empresitas y no llamaban a las empresas de Correa. Pero, sin embargo, si el acto del País Vasco intervenía Arenas o intervenía un ministro o intervenía Mayor Oreja o intervenía… Entonces, iba la empresa de Madrid para hacer el evento, ¿vale? Bien. En las comunidades autonómicas pasa exactamente igual. Si el acto que se hacía en Alicante intervenía la sede del PP de la comunidad valenciana, si intervenían ellos y pagaban ellos una parte y Alicante otra parte, entonces interveníamos nosotros. Pero tampoco hemos trabajado mucho para el ayuntamiento de Sonia Castedo. Hemos ido en ocasiones puntuales. Sí, no me interesa tanto centrarme en los ayuntamientos, sino en las campañas electorales. Ah, bien, vale. Usted creo que tenía cierto grado de experticia, ¿no? Ya se había dedicado a varios de estos eventos, ¿no? Creo que en el año 2007 usted ayudó a Sonia Castedo en la campaña, lo digo, ya en el ayuntamiento. Creo que en el ayuntamiento de Elda con la señora Adela Pedrosa ocurrió algo similar. ¿Cómo facturaban ustedes estos trabajos? En el caso de Adela Pedrosa estoy convencido que se pasaban las facturas a la persona que el jefe de campaña, que era un ex colaborador de Paco Camps, alguien que estuvo muy relacionado o en el gabinete de Paco Camps o algo, es que no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero la campaña de Adela Pedrosa, desde luego, la hicimos nosotros en Elda y me imagino que esa campaña se le cobraría. Eso debería contestarlo más la persona que llevaba el tema financiero en mi despacho, ¿no? Que era Cándido Herrero. Pero me imagino que se facturaría como se ha facturado a infinidad de personas. Se le pasaban las facturas de cada mitin al jefe de campaña y el jefe de campaña se lo pasaría al partido en la zona o como fuera. Luego, me imagino que habría actos de esas campañas que se pagarían por la parte, a lo mejor no sé si era el PP de Valencia y luego con el PP de las diferentes ciudades donde se hacía el acto. Eso es que no se lo podría explicar con escrupulosidad. Claro, pero durante mucho tiempo ustedes se cobraron parte de los gastos del Partido Popular a través de facturas normales, ¿no? Esto es cierto. Y corrientes, pero también a través de la caja B del Partido Popular. A partir de cierto momento empezaron a cobrar ustedes también a través de un sistema de facturas falsas que ustedes emitían a empresarios, ¿no? A quienes luego el PP les adjudicaba obra pública, ¿no? ¿Quién ideó el sistema de facturas falsas? ¿Sabe usted? No, eso ya lo he declarado en sede judicial. Yo no sé quién lo ideó. Lo que sí sé es quiénes estaban informados. Yo he dicho que a mí quién me informa, lo declaré ya en el juicio en el que estamos actualmente sentados en el banquillo. A mí me lo dice el señor Costa, pero también sé que el que estaba informado y el que daba las órdenes a Costa era el señor Campos. Claro, eso es, digamos, lo que tiene que ver con la comunidad valenciana. Sin embargo, usted mismo ha dicho hoy aquí que trabajaron en muchas otras comunidades autónomas. Ha citado usted Euskadi, seguramente otras. Ustedes elaboraron, hicieron actos de campaña allí. ¿Me puede usted decir si cobraron parte de esos actos en B o con facturas falsas? Eso no se lo podría decir porque cuando yo hacía esos actos estaba en Special Events y entonces yo me dedicaba a lo que me dedicaba. Jamás en mi vida he tenido relación con ningún tema de facturación en esa época. Hemos trabajado mucho en el Martín Carpena, por ejemplo, en Málaga. Hemos hecho actos allí en mítines importantes, pero yo no sé cómo se pagaban y quién lo pagaba. O sea, eso deberían preguntárselo a las personas que trabajaban en esa época en Special Events y que se encargaban de eso. Ya, de acuerdo. Y hay también algunos otros actos que organizaba el Partido Popular. Le querría preguntar por la campaña del 2008. Creo que ahí se organizó en el recinto ferial de Alicante un evento donde estaba el señor Federico Trillo. Ha dicho usted que… Bueno, de hecho se ha referido usted al señor Trillo ahora. ¿Sabe usted si el señor Trillo conocía de algún modo cómo se financiaban esos actos? No tengo ni la más remota idea. Ya. Hablando también del acto famoso del XVI Congreso del Partido Popular, que se celebra en Valencia en junio del 2008, ¿sabe usted que ahí es elegido el señor Rajoy como presidente del Partido Popular, o ratificado, mejor dicho, y la señora Dolores de Cospedal como secretaria general? ¿Me podría usted explicar cómo y a quiénes facturaban los gastos de un acto como este? Aquí le digo lo mismo que declarado en sede judicial. Yo en ese acto en concreto, o sea, el grueso de ese acto, las empresas y todo eran de Madrid. El grueso, ¿vale? O sea, no sé cómo se facturaba, no sé quién pagaba, pagaba Genova seguro, claro, pero las cosas que yo pude hacer yo se las pasaría a la sede del PP, las facturas se las pasaría la gente que trabajaba conmigo a la sede del PP y se pagarían desde la sede del PP. Ya. ¿Y quién ordenaba la forma de pagar a Orange Market? El PP siempre. Ya. ¿Y puede usted identificar un cargo, un apellido, un nombre? Pues, hombre, eso, los diferentes gerentes. Gerentes, por ejemplo, está sentada en el banquillo actualmente Cristina Ibáñez, ¿no? O sea, yo llegaba con la factura, o sea, yo primero la factura se la tenía que enseñar al secretario general, ¿no? En esa época, pues, se la enseñaba a Adela Pedrosa. Yo le enseñaba a Adela Pedrosa la factura desglosada y me decía, vale, pásasela al gerente, se la pasábamos al gerente para pagar. Muy bien. Vamos ahora un poco al funcionamiento de lo que es el entramado financiero, ¿no? ¿Tiene usted constancia de que había empresarios que pagaban una cantidad de miembros del Partido Popular a cambio de adjudicaciones de obra? ¿Le consta esto? Lo que se ha dicho. Yo lo que he oído en las declaraciones de la pieza que se está juzgando ahora, desde luego, claro, también he dicho, cuando se me preguntó a mí, que no creo que los empresarios lo hicieran a cambio de nada. Bien. De acuerdo. Hablando ahora un poco de Génova, ¿no?, de Madrid. ¿Con quién hablaba usted cuando acudía a las sedes? Es decir, ¿qué pagos se hacían efectivos cuando usted iba a la sede? ¿Quién le pagaba? Cuando iba a la sede nunca, jamás en la vida. Cuando trabajé en Special Event se ha hecho un pago en efectivo. Bien. Jamás. O sea, yo iba a la sede y créame, yo iba con una carpeta muy grande como estudio de diseño. Llevaba el diseño en 3D de lo que iba a ser el mítin, lo que yo consideraba, hacíamos anteriormente fotos en el lugar donde íbamos a hacer el evento. Y eso lo insertábamos, el diseño del escenario lo insertábamos en esas fotografías. Iba al despacho de Jesús Sepúlveda, lo veíamos. Sepúlveda me decía, vamos a enseñárselas al señor Arenas, o vamos a enseñárselas a Anamato o vamos a enseñárselas a Pío García Judero, que son con los tres secretarios con los que he trabajado. Muy bien. Arenas, Pío y Anamato. Vamos ahora un poco a la relación. Jamás, 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 nunca hablábamos de dinero en esas reuniones. Jamás. Ni preguntaba Pío García Judero, oye, ¿esto qué va a costar? No, es un tema que luego lo hablaba el señor Sepúlveda, lo hablaba con Rafael de León o con las personas que lo tuviera que hablar. Muy bien. Usted ha dicho en alguna ocasión que cuando dejé de trabajar con Aznar, me dejó una temporada con Rajoy, le cito literalmente. Incluso le coloca usted a una serie de apelativos al señor Rajoy. Sí, sí. ¿Trabajó usted entonces con Rajoy hasta cuándo? Once meses aproximadamente. Es que no sé la fecha exactamente, las elecciones del fin de semana trágico del atentado de Atocha. Ese fin de semana fueron las elecciones, se perdió y… Once meses después. Fueron, efectivamente, once meses después dejé de trabajar con ellos. Claro. Pero sobre esto, ¿no? Usted mismo ha reconocido que recibían indicaciones directas de la dirección del Partido Popular sobre cómo cobrar cada evento y cada acto, ¿verdad? Entonces, entre el año 2013… Pero no en esa época. O sea, no en la época, no en esos once meses. Yo en esos once meses era el señor Antonio Cámara quien se encargaba del tema, que era la persona que contrata, el señor Correa, como director general de Especial Events. Director general o no sé si consejero delegado. Creo que era consejero delegado. Entonces, es el señor Cámara que era, había sido jefe de gabinete logístico. Como usted sabe, el presidente del Gobierno tiene dos jefes de gabinete. No sé si habrá cambiado. Pero uno es jefe de gabinete logístico y otro es jefe de gabinete político. En el caso del logístico, es el que se encarga de los hoteles, de la reserva de los hoteles, de cómo se hacen los viajes. Entonces, Antonio Cámara lo contrató el señor Correa. Pero Antonio Cámara se llevaba pésimamente mal con el señor Rajoy. Y eso creo que fue el peor error que cometió el señor Correa. Claro. Le voy a hacer una pregunta, digamos, mucho más concreta. Y con esto me va a permitir el señor presidente terminar esta comparecencia. Volviendo a estos años 2003 y 2004, cuando el señor Rajoy es secretario general del Partido Popular, ¿cobró usted algún acto del Partido Popular a través de la Caja B o facturas falsas? Nunca jamás. ¿Por indicación de la dirección? Nunca jamás. ¿Quién le decía... O sea, en Genova no había... ¿Quién le decía... ¿Quién le dijera a qué empresario había que cobrar o no? No. Es decir, ¿el sistema este de cajas A, B, C, digamos que tan popular se ha hecho? Ni lo oí, ni lo presencié, ni lo vi, ni nada de nada de nada de nada en esa época. Ya. Y ya para culminar, señor presidente... La primera vez que escuché eso fue cuando he declarado en el juicio de Valencia. En Valencia. Y fue cuando fue. Cuando he declarado fue cuando me lo dijo Ricardo Costa. Claro. Ya para terminar, ¿sabe usted que estuvo compareciendo el señor Correa hace un par de semanas aquí? Sí. El señor Correa nos dejó, digamos, una frase que le quiero aquí rememorar. Él decía que seguramente más que una trama Correa existía una trama Partido Popular. Ellos, o él, se identificaba más bien como parte de ese engranaje, ¿no? Como ha dicho antes el señor Tardá, pero en ningún caso la cabeza. Más bien estaban a la respuesta, ¿no?, de otros cerebros que estaban en el Partido Popular. ¿Usted cree que esto es así? Yo lo creo, pero acaba de decir usted una cosa. Que estaban. O sea, vamos a ver, no podemos estar 20 años atizando al Partido Popular por algo que pasó hace 10, 12, 14, 15 años. O sea, lo que sí se debería hacer es castigar a los que en aquella época hicieron lo que hicieron. Pero castigarlos, te quiero decir, habría que fulminarlos. Que es por lo que a mí me llama la atención que los veo ahí sentados en el escaño tan felices. Que es que pasan caminando en el fuego cruzado y no les pasa nada de nada. Y siguen ahí. Y sin embargo pagaron ustedes, ¿no? Claro, eso es lo que quiero decirle. Pero es que seguimos ustedes. Por eso le he dicho antes a la señora Descansa lo que le he dicho. O sea, no podemos seguir atizando al Partido Popular por algo que cometieron unos tipos hace 14 o 15 años o 12 años. O sea, lo que hay que hacer es eliminar a esos tipos y quitarlos de en medio para que haya gente nueva. Gracias, señor Pérez. Gracias, señor Pérez.